Yo no loco mi juventud, yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como la espiritual que se me ha acabado en el corazón Sobre quien estás, me estás sacando, me confiando Y yo te sobro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me amas, cientos besos que me toda cruzquí Y que pase lo que pase este pecho